Se sospechan en tu casa que conmigo andas paseando Dile que me estas queriendo y que me ves de vez en cuando Esta noche vengo a verte que vos truenes o caigan rayos Y me voy a medianoche cuando ya canten los gallos Nada me importa aquello frío que lleva otro N Si estoy contigo ni la muerte me acobarda Tú ahí me esperas, me esperas esta noche Me das mi beso y aunque este nos venga el agua No te olvides que yo fui el primero que goce de tu amor y placer Nunca digas que yo fui tu amante, ni siquiera te acuerdes de mi Ni siquiera pronuncies mi nombre, para siempre me olvide de ti Anda vete mujer de mi lado, anda vete mujer traicionera Ya te hiciste mujer de la calle, ya te hiciste como una cualquiera De tu clase mujeres hay pocas, ya perdiste vergüenza, yo no Que me cuestan las cosas del mundo y redoblas en mi un gran amor Con solo verte Con eso estoy muy contento Con solo verte Se acaba mi sufrimiento Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Tú conmigo eres feliz Si correspondes Si correspondes Al cariño que te tengo No más me dejas No más me dejas La cosecha levanta La cosecha levanta Te lo aseguro Que con el tiempo tendremos A un heredero Que nos venga a consolar Dime Dime que tienen tus ojos Que me ven con tanto orgullo Cuando te tengo en mis brazos Como una rosa Como una rosa en capullo Al de sentir mi cariño Amarrado con el tuyo No sé por qué andas diciendo No sé por qué andas diciendo Que solo fuimos amigos Los besos Los besos que tú me distes Son los que me traen herido Ya tengo listo el petate Para que duermas conmigo Música La carta que te mandé No tuvo contestación Música Pienso que me he equivocado Al entregarte mi amor Música Porque el destino es así Y no lo puedes cambiar Música Si tu amor Ya lo he perdido Nada ganó con llorar Música Si tu cariño es de otro Prontito házmelo saber Música Estrellita del norte al oriente Recorría una luz mineral Son tus ojos que alumbran mi frente Son tus ojos que me hacen llorar Música Yo mil veces he dicho que te amo Con acento de dulce ternura Eres linda Eres linda Eres bella Eres pura Eres dueña de todo mi amor Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.